Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Un Día Más. Este va a ser un video diferente, pues no alcancé a grabar la presentación del video. He andado con mis chiquillos aquí en la casa, entonces no he tenido tiempo de grabar una presentación. Básicamente lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es pintar. Vamos a estar pintando con acrílicos estos perritos que ven aquí boceteados ya. Ahora, comienzo por los ojos y lo que vamos a comenzar a hacer es darle la expresión en su mirada, que es lo que siempre les comento que hay que comenzar a realizar. Y como ya tengo varios videos relacionados con esto de pintar perritos, ahora les quiero hablar acerca de la técnica con acrílicos y qué es lo que la diferencia de otras técnicas. Por anticipado les digo, yo nunca, nunca he pintado con óleo, con el óleo que se utiliza comúnmente para hacer cuadros y todo eso. No he pintado con él. He utilizado óleo pasteles, que es una técnica muy diferente, que es una de las técnicas que mejor manejo y que me gusta. Pero sí, con óleo no he pintado, entonces voy a hacer ciertas referencias acerca de lo que es el acrílico y de lo que yo creo o de lo que he mirado que lo diferencia de otras técnicas. Por ejemplo, cuando estamos utilizando pinturas acrílicas, el disolvente de la pintura acrílica literalmente es el agua. O sea, tú tienes un vaso de agua a un lado tuyo y puedes estar haciendo una pintura más diluida o puedes estar haciendo una pintura mucho más seca, usándola tal cual del tubo o del paquete donde la tengas. Existen diferentes tipos de pintura acrílica. Existe la que viene en bote comúnmente y que es un poquito más opaca. Y hay otros tipos que son un poquito más brillantes. Aquí para dibujar a estos perritos yo utilicé la que viene en tubito, que es un poco más brillante, por así llamarlo. Es una pintura de buena calidad, que a mí me gusta utilizarla. El acrílico se puede manejar de una forma muy, muy, muy fácil porque es muy noble esta técnica. Se seca muy rápido, o sea, a partir de minutos, 15 minutos. A veces se seca hasta mucho más rápido que la acuarela. La acuarela todavía utilizas demasiada agua, muchísima agua. Entonces la acuarela tarda en secar e incluso hay ocasiones donde tenemos que utilizar una secadora para que pueda secar bien o más rápido. Sin embargo, con el acrílico, el acrílico seca en cuestión de segundos a veces, minutos. Y por ello podemos estar pintando capa sobre capa. Tiene una cobertura mucho más amplia. Entonces podemos, por ejemplo, si yo metí negro, puedo meter un blanco encima y no tengo miedo de que el blanco no agarre. ¿Por qué? Porque es acrílico y agarra muy bien sobre cualquier lugar. Entonces sí, aquí fui dándole la expresión a los perritos. Si se dan cuenta, utilizar pinceles delgaditos con el acrílico es algo que nos funciona súper bien. Porque se puede ir detallando, se puede ir haciendo, sí, cada detallito para que podamos ir dando una expresión. Algo que, por ejemplo, no se puede o que yo siento como que hay mucho obstáculo con las acuarelas. Por ejemplo, con las acuarelas, el color blanco tal cual no lo utilizan. Y en acrílicos utilizamos el blanco, tanto para combinar, tanto para meterlo tal cual, así puro en nuestras pinturas. Entonces, sí, esa es otra característica muy diferente. Utilizar acrílicos es, como ya les dije, una técnica muy noble. Y además de esto, es una técnica que con el paso del tiempo vas aprendiéndola y vas aprendiendo a usarla con una mejor manera. Por ejemplo, antes, cuando yo comenzaba a pintar, utilizaba las pinturas tal cual, ¿no? El azul, como venía azul, no intentaba ni saturarlo ni ponerle otros tonos. Con el tiempo me doy cuenta de que se puede jugar muchísimo con la paleta de colores, con la gama de colores. Si al azul tú le pones un poquito, no sé, de anaranjado, tiene un color, un aspecto un poquito más sucio, más saturado y se ve un poco más serio el color. No se ve tan chillante, por así llamarlo. Ay, sorry con los sonidos externos, pero sigo viviendo a nivel de calle. Entonces, de alguna manera batallo muchísimo para poder grabar los audios porque se escucha mucho el sonido de la calle. Entonces, comprendanme, por favor, amiguitos míos. Los amo, los quiero mucho. Por ejemplo, les estaba diciendo que, por ejemplo, si al amarillo tú le pones un poquito de color morado, se va a saturar un poco. Es como lo vas a ensuciar un poquito, por así llamarlo, para que me entiendan un poco. Lo vas a ensuciar un poquito, que se va a ver un color mucho más serio, un color, por así llamarlo, más elegante. Y se va a ver que estás jugando con tu paleta de colores. Entonces, para hacer diferentes tonos, por ejemplo, un café, un morado, también puedes jugar utilizando diferentes combinaciones, no siempre el mismo tono. Porque de repente he mirado personas, por ejemplo, que pintan y compran los colores tal cual, como vienen de los tubos, de los paquetes, y así lo meten, no hacen combinaciones. Y creo que es fundamental de una persona que quiera aprender a pintar como yo, que estoy queriendo aprender a pintar de una mejor manera, cada vez un poco mejor. Que queramos ir mejorando en ese aspecto e ir aprendiendo a hacer nuestras propias combinaciones. ¿Esto para qué? Para lograr los tonos, por ejemplo, más realistas. Que, como les comento en algunos de mis videos, que yo no me gusta tanto el realismo, pero aún así necesitamos aprender a hacer las combinaciones de los colores que se vean más reales. Se los digo, ya estoy dibujando un cielo súper colorido, ¿no? Sí, pero es dependiendo el contexto de lo que tú estás pintando. Por ejemplo, mi cielo es súper colorido y es un cielo un poquito más fantasía, inspirado en los cuadros de Van Gogh. Pero, por ejemplo, los perritos, las mascotas que estoy pintando, aunque no son realistas, lleva colores que son reales en los perritos. Sus manchas, sus tonos del pelaje. Es algo que tenemos que aprender a igualar para que se pueda parecer, vaya. Que podamos estar jugando con eso. Y sí, básicamente los invito a que experimenten con la pintura acrílica. Que jueguen con ella. Se pueden hacer infinidad de cosas con la pintura acrílica. Y es una técnica que a mí me encanta, con la que yo empecé, que me fascina y que quiero compartírselas. Porque yo sé que tú que estás viendo este video y que lo estás viendo hasta el final, estás interesado en aprenderte esto. Entonces, cómprate los colores primarios para empezar si no tienes. Si tienes los colores primarios, inicia con esos o con los que tengas y empieza a hacer combinaciones. Y vas a ver que no es necesario tener tanto, tanto material para lograr ciertas pinturas, ciertos dibujos. Amigos, espero que les guste el video del día de hoy. Ya sé que me agarré hablando, habla y habla. Pero, no sé, los quiero mucho. Nos vemos en otro video en estos días. Bye. Por cierto, síganme en mis redes sociales y en Instagram me encuentran como Laura Tlazola o Vive Laura Verónica. Les mando un abrazo. Bye. 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 Bye.